Y se viene el Chacal. Acá lo tenemos al Argentino. Aquí está quien quiere ser campeón de WGP en su segundo intento. Tomás, el Chacal, Aguirre. 29 peleas en su carrera, 26 victorias, solo 3 derrotas. 3 victorias, 1 derrota en el WGP. Y yo cada vez que escucho esta canción me emociono un poquito. Y para enfrentá-lo, atención, en el corner vermelho. Venga ahí, directo de Bolivia, Santa Cruz de la Serra. El chacal va a pegar, porque para enfrentar el Argentino, es hora de Renzo Rayo Martínez. Entonces dime, Renzo, ¿por qué te encomiendas a Dios? Y acá se viene el campeón que quiere ser campeón, campeón. Aquí viene el rayo, aquí viene el boliviano. Aquí lo tenemos a Renzo Martínez. Marcelo Salas, tenado Marcelo Salas. Enzo Martínez. ¿Quién es el más propio? Se le hicieron para él. Habla del entrenador, Marcelo Salas, habla de él. Este peleador que viene de Santa Cruz de la Sierra. 15 victorias en su carrera, 8 derrotas, 1 empate. ¿Él es el único campeón no brasileño de la historia de WGP? No me puede, me puse los guantes y los bendecí. No me puede, hablé con Dios, me dijo que sí. 23 años, el Chacal 25, Martínez metro 70 contra metro 75. El 1 del ranking contra el campeón de la categoría de abajo. Mirá cómo se mira, uy cómo se mira. Yo no digo más nada, lo presenta Leo, yo no me meto. Mirá la intensidad. Uy, qué pelea que se viene, se mete Orlando. Uy, qué intensidad, me vuelvo loco, qué pelea que se viene. El 1 del ranking contra el campeón de la historia de WGP? Tomás Chacal Aguirre. O córner vermelho de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Team Marcelo Salas. Técnico Marcelo Salas, são 25 anos, 1 metro e 75. Ele é destro, 24 lutas, 15 victórias, 6 por nocaute. Ele é Renzo Rayo Martínez. Arbitraje Orlando Rodríguez. Orlando Rodríguez será árbitro, está listo Vera. Estoy listo. Está listo Ganín. Estoy listo. Se viene la pelea estelar. No, no. De un lado el campeón Renzo Martínez. Del otro el Chacal Aguirre. ¿Hay campeón, campeón o hay nuevo campeón? Categoría de peso, súper ligero. ¡Tenemos acción! Guantes azules para el argentino. Rojos para el boliviano. Subiendo de categoría Martínez. Donde mejor se siente el Chacal. Título vacante que dejó Paulo Tebar. Y Renzo arrancando como siempre, pateando muy bien con esa pierna izquierda que tiene. Low kick del Chacal. Se mete con el llave el argentino. Que se mudó momentáneamente para hacer el campo de entrenamiento y estar cerca del gimnasio. Para poder descansar como debía, para no estar tanto viajando. Se fue a la casa de otro peleador de WGP. Lucas en línea de Arce, justamente. Low kick del Chacal. Devuelve Martínez. Patea arriba, rápida. Respuesta del Chacal. Lindo high kick de Renzo. Renzo que tiene el local más rápido de la historia de WGP sobre Gustavo Piacentini. Justamente, pateando muy bien arriba. Saca rápido el high de pierna izquierda. El boliviano. Justamente. Avísale a Piacentini. 10 segundos con ese high de izquierda. Buena izquierda del Chacal. Otra vez. El jab y el low kick del argentino. Devuelve Low Renzo. Buena seguidse de golpes. Vuela con la rodilla. Nada, nada, nada. Todo al aire, Leo Martínez. Cerrando bien abajo el Chacal con la combinación high kick de izquierda ahora. Buen jab del argentino. Lindo el recto de derecha. Y ahora la frontal al rostro. Está cerradito Martínez. Que mete el low kick frontal. Derecha del Chacal. Low kick del argentino ahora. Tiene marcadas las piernas el argentino ya. Sí, la pierna izquierda, la parte interna. Sí, la parte interna de los productores de low kick internos. Otro low kick más. Ya está muy marcado Aguirre. Es verdad. Tira el low. El argentino. Buena derecha. Otra más. De Aguirre. Patada el cuerpo de Renzo. Recto de derecha. De Aguirre. Buena postura el argentino. En el intercambio con las manos. Sólido. Renzo el otro día en Fine U. Nos dijo que iba a hacer una pelea del dame que te doy. Y lo están demostrando. Los dos van y vienen con los intercambios. High kick de Renzo. Buen low. Otro más del Chacal. Devuelve. Martínez. Derecha abajo del Chacal. Qué buena pelea que tenemos. Digna pelea. De tipo. Realmente un peleón. Qué low que metió allí el Chacal. Va Martínez en el centro. Se mete con doble izquierda el argentino. Otro low más. No sé cuánto van a aguantar los dos. Suena la campaña. Epa, epa, epa. Epa, epa, epa. Pasado de tiempo. Y ya tuvimos un lío. Pasándose de tiempo. Con Orlando. El último estelar. No me recuerde eso. Por favor. Qué lindo. Primer asalto. Parejito. Ambos pateamos muy bien. Usando muy bien la pierna izquierda. El boliviano. Renzo Elroyo Martínez. El Chacal devolviendo. Pateando muy fuerte. Está parejo. Le gustó un poquito más el argentino. Está parejo. Muy parejo con Gido Mariano. Creo que el argentino estuvo más sólido con las manos. Sobre todo mejor postura. El boliviano conectó mejor con las piernas. Sobre todo el low interno que causó daño. 10-9 para el argentino. Y a estar atentos con la potencia que saca la pierna izquierda el peleador boliviano. Pero también que le vaya a jugar en contra que lo está anunciando demasiado. Sí, bueno. A ver. Quien ve pelear siempre a Martínez sabe que esa pierna izquierda es peligrosísima y que la usa continuamente. Continúan las acciones. Segunda vuelta. Muy rápido. Linda rodilla voladora del Chacal. Low kick. Otro más del argentino. Potencia que tiene Martínez. El Chacal. Pasó cerca a la derecha. Ya ha tenido knockout de low este peleador. Y patea a Renzo también. Buena izquierda-derecha de Martínez. Otra rápida combinación del argentino. Low kick de nuevo. Le saca las piernas al Chacal. Es certero el low kick. Lo saca rápido, sólido, pesado. Si querés boxear, boxeá. Le dice Bosch en la esquina. Ahí tira abajo. Hace lo que le pide la esquina. Rodilla en punta del Chacal. Frontal al cuerpo del argentino. Paradito. Demó al tallo allí. Rebustándole a la pierna izquierda. Pasa cerca el high kick. De Aguirre. Linda voladora de Aguirre. Low kick de Renzo. Que se me cría con la izquierda. Linda combinación cerrando con low. Aguirre. Responde bien también con el low. Buena derecha de Aguirre de nuevo. Frontal arriba. Low por low. Otro más. Ya empezando a quedar marcada también la pierna de Martínez. Patea arriba ahora. El argentino. Mete low kick Martínez. Metía rodilla. El Chacal sale con derecha Martínez. Rodilla voladora. Ahí está la pierna muy marcada de Aguirre. Demasiado marcada. Pero le está doliendo ahora el low kick externo del argentino. Está llevando lo peor Renzo en cada uno de los intercambios. El uppercut es medio envuelto. Que tira bien con el dibujo el Chacal. Pasa que no para de patear. Buena rodilla arriba. Del argentino va para adelante Renzo. Lindo el uppercut. Atrás de la izquierda. Intraba a la derecha y metía el low kick Martínez. Otro low del argentino. Ahora el high kick le dice que no Renzo. Pero sabemos que cuando dice que no es porque sí. Qué buen high kick de derecha que metió el Chacal Aguirre. Y se lo está acomodando bien. Le corta bien la distancia para quedar con sus golpes de derecha más cómoda. Lincinando bien con el derechazo también ahora Aguirre. Porque Martínez está yendo para el otro lado ante la presión que propone Aguirre. Le dolió a Renzo. Rodils en salto. Cierra el club. Suena la campana. Otra vez. Está picada la pelea. Otra vez uno. Lindo cierre del argentino del Chacal que se va levantando la mano. Sabe que fue superior en este asalto. Pateando muchísimo esa low externa que duele. Y mucho. Aparte la patea con todo. Con todo este chico. Y lo que hace a veces es patear una, le rota la rodilla hacia adentro y conecta la segunda. Que llega mejor. Raúl claro para el argentino. 10-9 para él. Queda 20-18. No está tan quieto entonces. Ahí deja de escucharse lo de Christian Bosch. Pero dijo. ¿Cómo la ves? Estamos ganando. Te saco un poquito el aire. Cuando te presiona. Lo van a mandar a inmolarse. A que vaya para adelante a Renzo. Entonces tengo que salir a presionarlo yo. Exacto. Me gusta la charla. Que está tan cerca. Al no haber. Ser. Hacer chiquito en ríos. Chiquito, claro. Se escucha todo. Me encanta. Continúan las acciones. Tercero de cinco en caso de ser necesarios. Buena rodilla voladora del Chacal. Lindo. Gancho de atrás a la izquierda. De Aguirre. High kick de Martínez. Ay. Golpe bajo antes. Golpe bajo antes. Sí, sí. Ahí está Garrepe. Ahí estaba. Y salen con todo de nuevo. Otro más. Low kick del Chacal que le bloquea ya esos low internos. Le duelen en el Chacal los low internos. Pero está llegando muy bien con low externos. Se está castigando mucho. Me gusta cuando empieza con la seguidilla de low. Con la seguidilla lo que hace es rotarle la rodilla hacia adentro. Buena derecha de Renzo. Y le puede dormir la pierna. Me gusta lo que hace el argentino. Todo low interno lo de Renzo. Pero el Chacal devuelve más pesado. Pega más pesado. Sí, sí, sí. Es la sensación que nos da en todas las peleas. Y el Chacal tratando de dormir la pierna. Castigando por fuera. Y Renzo haciendo lo propio por dentro. Que lo desestabiliza. Pero me parece que uno aguanta más los low internos. Buena derecha izquierda del Chacal. Se prende Renzo. Ya te Renzo ya empezó a cambiar la guardia. Está sufriendo la pelea por momentos Martínez. Y el Chacal sigue prolijito yendo hacia adelante. Martínez cuando ya pone la pierna atrás. Otro low kick del argentino. Devuelve. El rayo tremenda izquierda de Renzo y voló al Bucal. Otra izquierda más. Tremenda mano del Chacal. Se ríe Renzo. ¿Dónde está el Bucal? Se fue del ring. ¿Qué mano que le metió el Chacal? ¿Qué mano que le metió? Le voló al Bucal. Le sacó a pasear el Bucal. Justo en la mitad del tercer asalto. Se tomaron unos segunditos de más. Bien para los dos. Continúan las secciones. Se metía con el jab. Renzo. Rodilla voladora atrás a la derecha. Buena combinación. El Chacal Aguirre. Linda seguidilla. Volumen fue. Más que potencia allí. Y ahí sí mete el low kick. Otra vez. ¿Cuántas manos está tirando? Cuando pedimos que los peleadores combinen. Es lo que pedimos del Chacal. Que mete la rodilla. Está sentido Renzo. Empieza el momento del como sea para el boliviano. Mete la derecha de nuevo el Chacal. Parece que se cae Renzo. Se mantiene como puede. Bomba derecha del Chacal. Mete la rodilla de Klinch. Lo separa Orlando. Es una y se va. Una y se va. Pero déjame seguir peleando. Le dice el Chacal. Y va para adelante Renzo. Es el momento del argentino. Cómo está aguantando. El campeón boliviano. Que sube de categoría. Que quiere ser campeón. Campeón. Pero se lo lleva puesto el Chacal. Se lo lleva puesto Aguirre. No, no. Cómo tiene la pierna Renzo Martínez en este momento. Le duele la pelea a Renzo. Otro Lovki quiere devolver. El tema es lo que hablábamos antes. Linda frontal del Chacal. Uno es la interna. Otro es la externa. Van por otro tipo de castigo. Otra vez vuelve a Lovki. Y esto tendría que ser punto abajo. En la primera advertencia, la segunda punto abajo. No lo va a hacer. ¿No? Tarda. No lo hagas más. Le está dando una protección. Quiero que el Chacal siga pateando. No, perdón. Esto era punto abajo. Se equivoca el árbitro. Me enfoca las piernas, pero la otra es. Buena derecha de nuevo de Aguirre. Está jugando el Chacal. El mejor rando de su carrera en el doble de EGP. Quiere ser campeón Aguirre. Y lo está demostrando arriba del cuadrilátero. Aguirre brillando en el tercero. Y lo que está aguantando. El ron más claro de la pelea hasta ahora. Todo el argentino de principio a fin. Las mejores combinaciones con las manos. Pateando durísimo con esa low kick. La forma en la que tiene marcada la pierna justamente. Martínez. Uf. Le está duriendo todo. Le duele la pelea a Martínez. Y lo importante de escuchar a la esquina. En el caso del argentino. Quierejo salía a proponer a ser vos el que domine la intensidad de la pelea. Fue el que propuso. Y cómo sacó ventaja en este round. Terrible lo que está haciendo el argentino. Y terrible la pierna. Y ahora no solo marcada sino inflamada la pierna. Está muy hinchada esa pierna realmente. Y te digo que estando parado impresiona más todavía las marcas que tiene. Nos vamos a los asaltos de campeonato. Nos metemos en el cuarto round. El título súper ligero en juego. Continúan las sesiones. El campeón de peso ligero subiendo. Renzo Martínez. El chacal Aguirre. Por el cinturón vacante que dejó Paulo Tebarra. Patea arriba. Renzo. Lindo high kick del chacal. Ahora el low kick. Lo está volviendo loco. No sigue una línea el chacal. No sigue una línea. No es uno, dos, low. No. Pega. De los dos lados. Ya no sabe que guardia poner el boliviano. Está cambiando de guardia. Exactamente. Ya le duelen las dos piernas. Pasa cerca la derecha pero conectaba el chacal. Devuelve Renzo. Mucho corazón del campeón. Otra izquierda. Está golpeado. Ahora hay sangre en el rostro de Martínez. Probaba el high kick. Bloqueaba bien el chacal. Sangre en las fosas nasales me parece. ¿No? Derecha el chacal. Uy, qué cerca. Pasó el latigazo de Martínez con la pierna derecha. Otro low del chacal. Lindo shot de Aguirre. Arriba y abajo. Rodilla en punta. Cómo va creciendo el argentino con el correr de los rounds. ¿Y con cuánta tranquilidad? Muy tranquilo. Se sabe superior. Está administrando la energía. Está manejando los tiempos de la pelea. Y Renzo está tirando todo en la pierna derecha. Algo raro en él porque siempre patea mejor con la izquierda. Lo que pasa es que la izquierda no la puede mover más. Está castigadísima esa pierna. Y ahí está de nuevo. Ah, y sigue yendo para adelante. Cambia la guardia como puede, pero sigue yendo Renzo. Fíjate que por momentos se para recto directamente. No sabe que pierna pone adelante. Sí, sí, sí. Buena rodilla del Chacal. El Chacal lindo high kick en la salida de Renzo. Lo va a buscar Martínez linda frontal del Chacal. Buen recto derecha. Ahora en el centro del cuadrilátero. Otra vez la derecha. De Aguirre pasa cerca el uppercut. Y lo hace saludar con la izquierda. Bien plantado el argentino. No retrocede en ningún momento. Combina pelea de la ambidiestro. Patea de los dos lados igual. 23 años. Parece que pelea hace 40. Uno dice que futuro, pero que presente que tiene este chico. High kick izquierda ahora del Chacal. Giro de puño de Aguirre. Un batazo fue el logo. Ahora el high kick. Orlando que mira de cerca. Orlando está atento. Quedan 10. Una vez que lo piropeo, le digo algo lindo, me levanta el pulgar. Orlando. Lo frena con la izquierda al Chacal. Estamos acá, cerquita. Suena la campana. Se define el equipo. Tremendo lo de este chico. Tremendo. Realmente está dando una exhibición. Mejorando round a round. Cuando vos decís, ya está. No puede hacer algo mejor. Bueno, lo hace realmente toda de la pelea. Pateando mejor. Pegando mejor. Esquivando. La verdad que Benzo por momentos tiraba, pero ya al aire directamente porque se movía bien el Chacal Aguirre. Contratacaba bien. Realmente muy bueno lo de este chico llevándose otro asalto. Otro round, 10, 9 para el argentino. Y creciendo en cada round. Creciendo en la pelea. Mucho más sólido. Siempre caminando hacia adelante. Pateando de ambos lados. Conectando bien con las manos. Yo soy el que más. Pateando abajo y ahí escuchando las indicaciones de su entrenador. Ahora, yo soy el que más lo comencemos. Esta pierna está terrible. No se ve. No, no, está espectacular. Le pegaste tres, al brazo se lo partiste, al hígado. Está terrible. No salas. Vamos. Yo soy el campeón. ¡Bajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se siente ganado en el Chacal. Se viene el quinto y definitivo. Renzo Martínez Tomás Aguirre. Título súper ligero, vacante en juego. Y sale a imponer desde la primera combinación el Chacal del quinto. ¡Uy! ¡Qué high kick que metió el Chacal! Yo no entiendo cómo está parado. No, está aguantando muchísimo. Tiene 2 de 26 por knockout del Chacal. ¡Es noqueadores! El argentino. Muy habilidoso con las piernas. La onda frontal ahora. Y Renzo dejándolo todo. Yo no sé si siente las piernas. ¡Mete el uppercut! El Chacal. Pega abajo. El argentino. Ahora el uppercut vuela. El bucal de vuelta. Ahora sí, porque la tercera. Ya está. El tema es que no le quede a otro porque le está pegando por todos lados a Renzo Martínez. Y no creo que lo haya, a ver, que haya sido Adrede. Pero la tercera vez ya le tenés que descontar un punto. Ya le tenés que descontar un punto la tercera vez. Creo que todas fueron por golpe, no lo escupió nunca. Pero no hay mucha vuelta que darle. Buen low kick de nuevo el Chacal. Ahora el high de derecha. Todas las peleas en WGP las ganó por knockout el argentino. Y está demostrando por qué. Pero, Renzo, el campeón ligero. Es un gozo durísimo de Roderio. Fijate cómo crece en el combate y cómo aumenta la intensidad del pateo. Sobre todo con... A pesar de los rounds uno va disminuyendo. Pero parece que no se cansa aparte. No se cansa. Mantiene el mismo ritmo siempre pegando cada vez más fuerte. Hermoso el high kick del Chacal ahora. Menos de la mitad de este quinto y definitivo asalto. Lindo high kick de Renzo. Qué bien que lo combinó así con las manos Aguirre. Patea arriba Martínez. Pasa cerca el high kick. Que es su mejor arma. Pega abajo, mete la rodilla. Se mete el argentino. Llega con izquierda, busca el uppercut. Frontal al cuerpo. Izquierda y low, izquierda y low. Pega y sale. Frontal ahora. Buena combinación. Llegaba con izquierda. No puede más. Renzo lo está dejando todo. Renzo lo está dejando todo. Está vendiendo carísima la derrota. Ajustando a sacar un high de la galera que le pueda dar la victoria. Pero... No le ganás. ¿Cómo le ganás al Chacal con el nivel que está mostrando hoy? El Chacal en modo Dios. Esta noche en San Pablo, en el estudio del WGP. Haciendo la primera estelar. Estas nuevas veladas que se harán entre semana. Y ya le digo que a mí me gustó. A mí también. A mí me gustó mucho el nuevo concepto de WGP con un Chacal que está haciendo... Miren lo que es eso. High King de Renzo. Se termina la pelea. Buena con todo el boliviano. Mete el high de izquierda. Devuelve el lobo el Chacal. Termina el WGP con todo. Han hecho una gran pelea, muchachos. Gracias por el espectáculo, Chacal. Gracias, Renzo. Qué pelea que hemos visto. Se mete Orlando. No se mete. Se mete Orlando. No se mete. Suena la campana. Da la sensación de que tendremos el primer campeón argentino de WGP. Sin lugar a dudas, el Chacal Aguirre fue superior en el combate. Para mí se llevó todos los asaltos. 50-45. Queda mi tarjeta para el argentino. El último. Por momentos, Renzo quizás dejó todo. Tiró bueno High. Pero la verdad que el argentino fue superior. Aplicó los mejores golpes. Y con un arsenal muy variado. Pateaba por fuera, pateaba por dentro, pateaba arriba. Golpeaba con las manos. Realmente una exhibición la de este chico. Comparto, Mariano, en el background. Tiró todo. Pateó de ambos lados. Abajo, arriba. Comino bien con las manos. Peleón para el argentino Aguirre. Que en nuestra tarjeta de extraoficial lo tenemos ganador. Se le pudo haber escapado uno el primero o el segundo. Tercero, cuarto y quinto son clarísimos. Muy claros. Digo, el detalle, ¿no? Pero da la sensación de que el Chacal será campeón. Esperamos la decisión para ver si tendremos doble campeón. O por primera vez en la historia de un campeón argentino aquí en WGP. A ver, a ver, a ver. Gire mero para el otro lado. Para el otro lado, para donde está la cámara. Ya Leo lo sabe, ¿eh? Que me lo diga porque estoy ansioso. Pero que me lo giren para acá. Que me lo giren para el lado que tenemos la cámara. Ahí está. Bien, 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 bien. Muy bien, Hernán. Correcto. Que se vea la bandera con los sponsors, la remera. Por supuesto. ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! Qué suspenso que le meto. Ahí llega Paulo Zorello con el cinturón, el presidente de WGP. Hermoso cinturón el de WGP. Lo he tenido. ¿Usted lo ganó? ¿Fue campeón? Y por decisión unánime, en intensos cinco rounds, quien fica con el cinturón del WGP Kickboxing, para la categoría peso super leve, 64,5 kilos, es usted. Tomás, sacó a Guirre. Y Argentina tiene campeón. Tomás, el chacal a Guirre. Se impone por decisión unánime. Y no permite que Renzo sea doble campeón. Y Renzo a preocuparse ahora en los 60 kilos por el otro argentino, por Leo Corrales. Y vamos a ver cómo sigue este periplo de chacal que comienza hoy con apenas 23 años, pero que realmente da la sensación de que habrá que hacer demasiado para quitarle esto que tiene. Sí, no tiene techo este chico. Realmente tuvo una exhibición hoy en la pelea más importante de su carrera. Felicitaciones a él, a todo el dojo serpiente. Tengo muchos amigos ahí, así que la verdad me pongo muy contento. La emoción, las lágrimas del chacal, que hizo un esfuerzo diferente. Para ser campeón. Algunas palabras, claro, Leo. Todo suyo, chacal. Lo único que llamarlo que verlo venir. Eso es lo que voy a decir. Vamos, Argentina. ¡Es argentino! Ahí está, Tomás Kawagirri. Más nuevo detentor del cinturón WGP. De la categoría de peso superligero. De WGP. Vera Moreira. Javier Ganin.